Carlos Murguía Sánchez tiene tanto poder que hasta los difuntos votaron por él para mantenerse al frente del Sindicato de la Tesorería Municipal en León. Su antecesora, María Dolores García, fue despedida en el 2003 por el entonces alcalde entrante del panista Ricardo Alenís, por haber apoyado al candidato contrario Eliseo Martínez Pérez. En ese entonces, Carlos Murguía Sánchez trabajaba en el área de mercados en el municipio. Posteriormente, solicitó su cambio como notificador en la Dirección de Ingresos de la Tesorería. Tras el cese de Dolores García, el funcionario se erigió de la noche a la mañana, como secretario general del Sindicato 20 de mayo, pese a que no estaba escrito al mismo. Dicho sindicato fue creado durante el gobierno del priista Antonio Hernández Ornelas. Cuenta con cerca de 200 funcionarios afiliados y cada uno de ellos aporta una cuota semanal de 15 pesos, es decir, poco más de 140 mil pesos al año. De dicho monto, Carlos Murguía no rinde cuentas a nadie, y nadie, a excepción de algunos sindicalizados, se lo pide. Así ha sido desde el 2003. Se reelige mediante asambleas que jamás se realizan, y ninguna autoridad municipal interviene en el tema que tiene varios integrantes del sindicato molestos. Sin embargo, quienes han intentado alzar la voz ante esta pequeña dictadura dentro de la administración municipal, han sido cesados a petición del propio líder sindical, quien se jacta de tener influencias no solo en tesorería. Muestro al anterior es que logró colocar a dos de sus hijas en el gobierno municipal. Luz Verónica Murguía Córdoba trabaja como recepcionista en el área de atención ciudadana, y su hermana Mariana en la recepción de la Dirección de Tecnologías de la Información. De acuerdo con los estatutos del sindicato, el periodo de cada secretario general es de tres años con opción de reelegirse. La última maniobra hecha por Carlos Murguía para reelegirse incluyó la falsificación de firmas de ex trabajadores municipales e incluso de personas ya fallecidas. El secretario general del sindicato 20 de mayo presentó ante el Tribunal de Conciliación y Abretaje de Guanajuato una lista con nombres de presuntos sindicalizados que habrían acudido a una asamblea extraordinaria realizada el 1 de septiembre del año pasado en las oficinas de la CTM en León, en la cual supuestamente fue respaldado para mantenerse en su cargo. Por supuesto, dicha asamblea jamás se llevó a cabo. En la relación de firmas aparecen los nombres de Raquel García, Juan Soto, Ignacio Rodríguez Estrada y Jorge Moreno Hernández, todos fallecidos antes del 2013 de acuerdo a sus actas de defunción de las cuales Zona Franca tiene copia. Además, hay 18 firmas más correspondientes a personas que en ese momento ya no trabajaban en el municipio o ya habían sido pensionadas. Por ello, Ramón Díaz de León Torres presentó el pasado 17 de enero una denuncia ante el Ministerio Público con lo cual la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato abrió el expediente 1288-2015. Él fue uno de los fundadores del sindicato y trabajaba como auxiliar administrativo en la Dirección de Ingresos de la Tesorería. Tras 33 años de laboral en la Administración Municipal con expediente limpio, el pasado 3 de junio fue notificado por el Área de Relaciones Laborales de que sería dado de baja por instrucciones de arriba. Ramón Díaz atribuye su despido a Murguía Reyes por haber denunciado su fraudulenta reelección al frente del sindicato y el oscuro manejo que ha hecho del mismo. Ha buscado ayuda del dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México, Hugo Varela Flores, quien le fija fechas para entrevistarse pero nunca acude a las citas. En caso de la Procuraduría confirme la falsificación de firmas, Carlos Murguía podría ir a la cárcel entre 1 y 5 años de acuerdo al código penal de la entidad. Fernando Velázquez, Zona Franca.